Bienvenidos a Janss al canal ¿Qué pasa malita? ¡Vamos! ¡Hostia! Bienvenidos al canal gente Hoy es uno de los días más felices de mi vida Más felices de mi vida Porque hemos estado esperando este momento Durante mucho tiempo Lo hemos hablado en el canal Y ya dije que si no sale Xenoverse 3 Que fuese por una buena razón ¿No? Por una buena razón Gente Oficialmente Se ha anunciado El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 para consolas De nueva generación Esto ha sido un bombazo Salió ayer A través de Twitter Lo estuvimos viendo Vamos a ver el trailer también ¿Vale? Vamos a ver el trailer también en el canal Para que lo veáis y demás Pero ayer Lo que pasó ayer Fue algo Tremendamente Bárbaro Tremendamente Espectacular Realmente increíble No se lo esperaba nadie Y en el evento de Dragon Ball Battle Games Hours De repente De repente Cogen Y te sacan El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Esto es Esto es Espectacular Espectacular Os tengo que enseñar Os tengo que enseñar Esto ¿Vale? Porque os va a gustar ¿Vale? Os va a gustar bastante A ver si lo tengo Me parece que aquí Madre mía gente Mirad Vamos a ver el vídeo Pero esto es real Esto ya es real No estamos hablando De algo Que sea Digásemos Que se haya filtrado Ni un bulo Esto es real Como la vida misma Estamos todos Soñando Yo recuerdo Que jugué A los Budokai 1 2 Y 3 En Playstation 2 Y lo que tenemos ahora Es increíble Pone Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi La gente ha creído Que es un remake Pero Pero Al ver a Goku Super Saiyan Blue ¿Vale? Al ver a Goku Super Saiyan Blue Gráficos Espectaculares Pues la gente No sabe por dónde Tirar Un nuevo videojuego De Budokai Tenkaichi Entraremos y horremos Un vídeo De todos los detalles Después de este Así que es importante Que Todos los fans De Dragon Ball Le digáis al botón De like en este vídeo Porque es lo que Estábamos esperando La gente diciendo No me lo creo Ojalá Esto saltó ayer Y la gente Cuando lo vio No sabía muy bien Por dónde coger la cosa Ahora ya se ha confirmado La prensa Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho notar Y chicos Os tengo que Poner el vídeo Porque Vamos a alucinar Yo de verdad Tengo unas ganas Que Que momentos He vivido con esto ¿No? Que momentos Espectacular Tío Espectacular 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 Dragon Ball Sparking Dragon Ball Tenkaichi Sparking es como se llamaba En japonés Os estoy poniendo El anuncio oficial ¿No? Hay una versión Donde pone Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Este es el primer Tenkaichi Por eso la gente Se pensaba Que era un remake Hay que esperar Más datos Pero Todo apunta Al Tenkaichi 4 Y después De esto Mirad este detalle ¡Dios! ¡Dios! ¡Si parece una serie! ¡Si parece una serie! ¡Dios! Get ready for battle Es que es duro Es que es duro Esperar tantos años Y que la gente Te diga Y que no te crea Yuluga ya lo dijo En el canal Y que la gente No te crea Y tú Que sí Que tranquilos Que Bandai no es tonto Que hay varios proyectos Que los proyectos Se cogen El Kakarot Se cogió hace años Para hacerlo en esta fecha Lo mismo pasa Madre mía No es Spike Chunsoft La que se va a encargar De los creadores originales Del Tenkaichi Se ocupará cero Bandai Nankoto y Animation Pero Lo estáis viendo A new Sparking begins Nuevo Tenkaichi Se viene Se viene nuevo Tenkaichi Pero es que hay más Vamos a buscar El trailer En versión europea Americana Para que lo veáis Como toca Aquí tenemos La versión en europeo Que quiero que veáis ¿Vale? Para que no salgan dudas Habla de un Tenkaichi ¿Vale? Habla de un Tenkaichi Que es el primero ¿Vale? Puede que sea un reboot Y introduzcan En ese reboot Dragon Ball Super En el título pone Un nuevo videojuego De Budokai Tenkaichi ¿Vale? Hay gente que ha dicho Que Qué raro que no salga la Z Es que hablan De un Budokai Tenkaichi ¿Vale? Tenemos ahí el logo Lo tenemos todo Es que cada vez que lo veo Es que no me lo creo La gente no se lo está creyendo O sea La gente Esto No se lo cree Es que es normal Van a revivir la saga Budokai Tenkaichi Get ready for battle Prepárate para la batalla Es que es increíble A new Budokai Tenkaichi begins La gente Después de este anuncio Bandai Ahora sí Así sí Bandai Así sí Bandai Así sí Bandai Así sí Así realmente sí Lo que habéis sacado Ya se sabe por qué han lanzado El Dragon Ball The Breakers Por esto Por este proyecto Por esto Necesitaban Alargar El tiempo Y han sacado un videojuego Que es Fácil de hacer Que tú puedes Hacerlo rápido Montarlo rápido Y al mercado Aún así es un buen juego Porque tiene su infraestructura Y demás Pero la razón es esta Dragon Ball Budokai Tenkaichi Begins Nuevo juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi Luego subiré un video Con todos los detalles Acerca del Budokai Tenkaichi Todo lo que sabemos hasta ahora Todo lo que va a suponer esto Y bueno Mark Lógicamente Ha regresado al canal No me he ido del canal Me he tomado unos días Mi vida ha cambiado Y he empezado de cero Todo ha cambiado En cuestión de tiempo Y he necesitado Un poquito Estabilizarme Y justamente Ayer Cuando yo decía Buah Empiezo de cero Una nueva vida Justamente ayer Me mandan el anuncio De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Vamos a llamarle 4 Hasta ahora Pero no se sabe Si va a ser un reboot Si va a ser un remake O si va a ser un Budokai Tenkaichi 4 Al parecer en el trailer Te ponen a Goku Super Saiyan Blue Lo que significa Que podríamos estar Ante una nueva entrega De Budokai Tenkaichi Siendo este el 4 O adquiriendo Un nuevo nombre Hay gente que tiene miedo De que Dragon Ball Xenoverse 3 Se haya absorbido Bajo el nombre De Budokai Tenkaichi ¿Vale? Pero habrá que esperar Y comentar más detalles Como digo Esto es espectacular No iba a faltar al canal Gente No iba a faltar al canal Pero Ayer me pilló Pues bueno Pues que no pude Hacer vídeo Canal secundario Hogwarts Legacy Directos Otros videojuegos Que no sean de Dragon Ball Lo tenéis en la descripción Seguidme en redes sociales Lo habéis petado El tweet Estoy un poco enfermo también El tweet de Tenkaichi Lo habéis petado O sea Más de 170 likes Más de 5.000 reproducciones Lo habéis petado La gente le ha explotado la cabeza Y bueno Esto ya lo dijimos en el canal Ya dijimos que habría Un nuevo proyecto Ya dijimos que esto sería Bueno para la empresa Que esto traería Billetes a Bandai Es lo que va a hacer Ahora esperemos Que se adapte A las mecánicas O termáquiticas De la Playstation 2 Pero De actual generación Haremos un vídeo De todos los detalles Sobre el Dragon Ball Z Budokat Tenkaichi Espero que por fans De Dragon Ball Le deis al botón de like En este vídeo Porque este vídeo Es el mejor de todo el año Sin duda Va a ser el mejor De todo el año Nos vamos a volver a ver Con más Dragon Ball Nos vamos a ver Con Dragon Ball Legends Con Dragon Ball Kakarot Con Dragon Ball Xenoverse Con todo Aquí en el canal Y recordad Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Espero que le deis al botón de like Activen la campanita Os suscribáis Canal secundario Para verme en directo De otros videojuegos Y yo me despido Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Y madre mía Yo todavía No me creo Que vayamos a tener El Dragon Ball Z Budokat En Kachi 4 Es que no me lo creo ¡Dios! ¡Dios!